Esteban González, gracias por recibir OKDiario. Muchas gracias. ¿De qué ha servido el debate en el Parlamento Europeo sobre la amnistía? Ha servido para que Europa mire, para que Europa nos empiece a prestar atención porque el Estado de Derecho en España está bajo amenaza. Los debates en el Parlamento Europeo se establecen por mayoría absoluta de los miembros del Parlamento y los títulos de los debates allí son muy importantes. Este debate, la mayoría absoluta de diputados del Parlamento Europeo quiso que se llamara amenaza al Estado de Derecho en España como consecuencia de los acuerdos de gobierno. Es la primera luz naranja que la Unión Europea le enciende a Pedro Sánchez para que se detenga en su ambición de colonizar el resto de poderes del Estado, en su ambición de liquidar la división de poderes en España. ¿Esto nos sitúa, en estos términos, en el nivel de Polonia o Hungría? Todavía no. España todavía no está en la situación en la que han llegado a encontrarse Polonia y Hungría, pero ha emprendido ese camino. Un eurodiputado polaco cuyo vídeo está triunfando en las redes sociales, en su intervención en Estrasburgo le dijo al gobierno español «No se dejen caer por la pendiente por la que cayó mi país. España todavía no ha llegado al punto de destrucción de la división de poderes que se ha vivido en Polonia o que se vive en Hungría, pero hemos tomado esa pendiente. Espero que este debate, y los que vendrán, sirvan para que Pedro Sánchez reaccione y para que no termine ejecutando esta liquidación de la división de poderes y el Estado de Derecho que ha pactado con Bildu y con Puigdemont». Es muy relevante quienes intervinieron en el Parlamento Europeo, porque mientras que por el Grupo Socialista fueron casi solo eurodiputados españoles y algunos muy secundarios, el Grupo Popular exhibió a lo mejor de su escuadra política. Y por el Grupo Popular escuchamos al presidente europeo del partido, escuchamos al eurodiputado que preside, el grupo que monitoriza el cumplimiento del Estado de Derecho en el Parlamento, el neerlandés Jeroen Lenaers, escuchamos a un eurodiputado polaco que sabe de lo que habla cuando habla de liquidación del Estado de Derecho, escuchamos a un eurodiputado rumano de los que estuvo luchando contra una amnistía similar a esta, por la que se pretendía borrar la corrupción de un gobierno socialista que acabó sometida a referéndum por presión de la Unión Europea y en ese referéndum rechazada por el 80% de los votos. Escuchamos a dos eurodiputados portugueses, escuchamos al líder del Partido Popular en Francia, por el Partido Popular hemos podido escuchar a toda Europa y me da la sensación de que esta luz amarilla, esta luz naranja que se le ha encendido a Pedro Sánchez, brilla con fuerza y no debería desatenderla. Pero hay una cierta sensación de que a lo mejor la comisión no está siendo excesivamente dura o por ahora está siendo un poco floja en relación, por ejemplo, con Polonia o Hungría. O sea, hicieron declarar incluso a magistrados del Supremo Polaco. Está siendo demasiado floja la comisión por ahora. ¿Tiene algo que ver el hecho de que el año que viene haya elecciones europeas y esté todo el mundo y empecemos con las alianzas, politiqueos, pactos, países, partidos? No, no, Vicente, no. La comisión fue muy contundente en el debate en el Parlamento. Lo que sucede es que el lenguaje político de Bruselas es distinto del lenguaje político de España. La política europea sucede en otro planeta y hay que saber interpretar sus signos. Las sanciones, los procedimientos contra Hungría y contra Polonia se produjeron después de ocho debates en el Parlamento. Aquí estamos todavía en el primero. Y vendrán más. Y vendrán más. Ahora hablaremos porque va a venir otro en 15 días. Vendrán más. Pero es que al comisario Reyners se le escuchó decir Uno, que la comisión va a vigilar. Dos, muy importante, que la comisión va a vigilar las enmiendas que se presenten al proyecto. Tres, que la comisión va a vigilar a España al mismo nivel que a otros países europeos. Se refería a Polonia y Hungría. Y cuatro, que la comisión considera que el Estado de Derecho es un tema europeo. Y una vulneración del artículo 2 de los tratados es competencia a la comisión. Claro, con una normativa, una norma que todavía está solo presentada en registro, la comisión no puede haber dicho más cosas. Ha dicho que la va a vigilar. Ha dicho que va a vigilar las enmiendas. Ha dicho que la va a tratar al mismo nivel que ha tratado la de otros estados. Y ha dicho, por fin, que esto es un tema de competencia europea en lo que afecta al Estado de Derecho. Ha dicho mucho para el nivel parlamentario, en el momento parlamentario en el que estamos en España. Efectivamente. La semana que viene, Pedro Sánchez, todos los presidentes de turno de la Unión Europea, acudieron dos veces al Parlamento. Una al principio de su mandato y otra al finalizar su mandato. Sánchez no fue al principio de su mandato porque estaba en campaña electoral. La semana que viene va a ir al final de su mandato, en el mes de diciembre, dentro de 15 días. En el mes de diciembre va a haber un debate, otro debate en el Parlamento Europeo, protagonizado personalmente por Pedro Sánchez, sobre el final del mandato de España como presidenta de turno de la Unión Europea. Ese se va a convertir otra vez en un debate sobre la amnistía. Y en ese yo supongo que sí intervendrá Puigdemont. En ese vamos a poder ver a Puigdemont interactuando con Pedro Sánchez, no solo dentro del hemiciclo, sino también en el debate. Y le puedo asegurar que para el Grupo Popular, que será el mayoritario, que es el mayoritario en la Cámara, ese día con Pedro Sánchez y Úrsula von der Leyen en el hemiciclo, el tema principal va a ser la amnistía. Será sumamente interesante ver eso y ver esa imagen. Además, ahora que no nos oye, ¿ve usted demasiado obnubilada a von der Leyen con Sánchez? No. ¿Por qué es la sensación? Todos tenemos la sensación de que está obnubilada por el presidente del gobierno. Von der Leyen, que no es alemana, es prusiana. Es decir, es persona de carácter austero, de carácter estoico. Es, sin embargo, muy amable con sus interlocutores. Es curioso porque la misma leyenda sobre la buena relación de von der Leyen con Sánchez existe en todos los países de la Unión Europea en relación con sus primeros ministros. Von der Leyen es del Partido Popular. Probablemente va a ser candidata a presidente de la Comisión del Partido Popular y en cuestión de un par de meses la vamos a ver en España haciendo campaña con Alberto Núñez, feijo, por la candidatura del Partido Popular. ¿No hay incompatibilidad entre la posición de von der Leyen con el gobierno español o con el señor Sánchez con su presencia o, por supuesto, participación en el Partido Popular Europeo? No. En el mes de marzo, si todo sale como parece que va a salir, el Partido Popular Europeo la proclamará de nuevo su candidata y vamos a ver a von der Leyen en España haciendo campaña con Alberto Núñez, feijo, para las europeas. ¿Pero el apoyo de España se lo dará Sánchez o no? El apoyo para ser elegida se lo darán los votantes porque ella se presenta a las elecciones europeas y si el Partido Popular es el que más votos tiene en Europa obtendrá la presidencia de la Comisión. Sánchez no la hace presidente de la Comisión, la hace el Parlamento Europeo porque la presidenta de la Comisión la elige el Parlamento Europeo. Metidos en cuestiones nacionales, ¿está inhabilitado el Fiscal General del Estado después del bofetón del Tribunal Supremo el otro día respecto a Dolores Delgado? Al Fiscal General del Estado el Tribunal Supremo lo ha tachado de desviador de poder. Ha dicho que había practicado la desviación de poder. La desviación de poder, o sea, utilizar una potestad administrativa para un fin distinto para el cual está previsto en las leyes es el daño previo a la prevaricación. El Fiscal General del Estado está moralmente inhabilitado para seguir siendo Fiscal General del Estado. ¿Intentará de nuevo Sánchez eso de cambiar la mayoría parlamentaria para renovar sin ustedes el Consejo General del Poder Judicial? Antes, hablando del procedimiento europeo, he dicho que se le ha encendido una luz naranja en el Parlamento Europeo con la ley de amnistía. Si Sánchez rebaja la mayoría para elegir el Consejo General del Poder Judicial unilateralmente, si hace eso, si coloniza políticamente el Consejo General del Poder Judicial, se va a encontrar con una luz roja inmediatamente. Una colonización, una contaminación política del Poder Judicial apresurada por parte de Pedro Sánchez puede conllevar una imposición inmediata de sanciones a España, incluso la retirada de los fondos Next Generation. Pedro Sánchez, con el Estado de Derecho, debería jugar lo menos posible porque quien maneja, quien destruye el Estado de Derecho, tiene sanciones en Europa que pagan sus ciudadanos. ¿Y peligran los fondos y juegan con eso? Como se le ocurra rebajar la mayoría para tomar el Consejo General del Poder Judicial y el Poder Judicial para poner sobre el Consejo General del Poder Judicial sus manazas, como se le ocurra contaminar políticamente, intentar contaminar políticamente al Tribunal Supremo, Pedro Sánchez puede encontrarse muy rápidamente con sanciones europeas que pagarán el bolsillo en los españoles. ¿Le ha llamado el superministro Golaños? Digo super por lo de los tres cargos. Bolaños no me ha llamado y yo no le he felicitado porque me parece que haber sido nombrado para liquidar el Poder Judicial no es algo de lo que él deba sentirse orgulloso. ¿Bolaños ha sido nombrado para eso? Yo creo que Bolaños es un ministro que lo han puesto para controlar el Poder Judicial. Haber juntado justicia con presidencia no es otra cosa que haber intentado poner una correa a los jueces para coartar su libertad. Bolaños es el comisario político en el Poder Judicial. No le he llamado para felicitarle porque yo por eso no debo felicitar a nadie. Con lo cual no esperan que les llamen para esto para renovar el Consejo del Poder Judicial o les llamarán y ustedes ¿qué harán? Una cosa es que la cortesía haya desaparecido entre nosotros. Una cosa es que yo no llame por cortesía a quien creo que es un comisario político. Otra cosa distinta es que jurídicamente él tenga la obligación de llamarme si quiere tener algún tipo de diálogo con nosotros. Si llama siempre le cogeremos el teléfono. Otra cosa es que no podemos negociar con quien a la vez está negociando con los enemigos de España. Juan Carlos Campos se abstiene en la cuestión de la amnistía en el Tribunal Constitucional. ¿Debería abstenerse por extensión el señor Pumpido en primer lugar? Laura Díez, Balaguer, Segoviano. ¿Alguien más debería abstenerse? ¿El señor Pumpido debería abstenerse también en estas cuestiones? El señor Pumpido está dilapidando el prestigio profesional que tenía convirtiendo el Tribunal Constitucional en una tercera cámara política tratando a los jueces del Tribunal Constitucional como si fueran concejales de un grupo municipal de cualquier ciudad española. Y la abstención de campo salva un vicio de constitución del Tribunal a la hora de decidir sobre la amnistía. Pero no es el único vicio que contiene ese Tribunal. Quien ha sido directora general de presidencia del gobierno cuando se decidieron se tomaron decisiones que están ahora mismo encima de la mesa está también contaminada políticamente. Y el propio presidente del tribunal está contaminado políticamente. No deja de ser el fiscal general del Estado de José Luis Rodríguez Zapatero puesto ahora a fiscalizar el Tribunal Constitucional. Hay al menos tres magistrados de ese tribunal que son quien fuera directora general quien fuera ministro y el propio conde Pumpido que están inhabilitados y que si no se abstienen van a encontrarse con que tarde o temprano un tribunal europeo va a anular lo que ellos decidan por contaminación en la composición del tribunal. ¿Cuándo de Pumpido fue el fiscal general que dijo aquello de mancharse las togas con el polvo del camino cuando Zapatero negociaba con ETA? ¿Es un magistrado sectario su opinión? Cándido de Pumpido es un magistrado con una trayectoria larga y pese a que está fuertemente influido por su ideología un magistrado gozaba de prestigio profesional entre sus compañeros pero todo eso lo está dilapidando. Cándido de Pumpido que ha podido pasar a la historia como unos grandes magistrados del tribunal supremo va a pasar a la historia como el gran contaminador del tribunal constitucional. ¿Ve al rey serio últimamente? No sé no hago este tipo de juicios lo veo cumpliendo con su papel como siempre. Pero se destacó el rictus serio que tenía la toma de posesión del presidente del gobierno y también el otro día la toma de posesión del propio gobierno. También yo en la investidura salí con la boca abierta como si estuviera comiendo de moscas y fue una décima de segundo. O sea, no lo sé. No juzgo a la gente por sus rictus a riesgo de ser juzgado yo. El otro día aparecía el camarote de los hermanos Mar casi que tienen que habilitar dos salas en Zarzuela porque no cabían todos los que eran. En este nuevo gobierno 22 más una vicepresidencia porque nos sobra el dinero parece ser. ¿Cómo calificaría este nuevo gobierno del señor Sánchez? Creo que es un gobierno recalentado. Es un gobierno que de frío en la mesa pasa a ser recalentado en el microondas. No tiene nada nuevo. Es cocido con los restos de la comida de ayer. Son los mismos ministros de siempre con alguna pequeña novedad que son variaciones sobre el mismo tema. Es un gobierno agotado demuestra que a Sánchez la capacidad de fichar o de atraer gente de la sociedad civil, gente de refresco se le ha agotado. No hay nadie fuera del gobierno que quiera quemarse con Pedro Sánchez. El Pedro Sánchez del principio formó un primer gobierno bonito lleno de personalidades de la vida no política fuera de la política que querían comprometerse con él. Este Pedro Sánchez compromete ya solo a los de dentro de casa. ¿Y más sectario que el anterior este gobierno? Es que creo que no es el sectarismo la primera característica que a mí me viene a la cabeza de este gobierno. Yo pienso en la moralidad con la que el presidente ha llegado y en la falta de profesionalidad que desprenden los ministros. ¿Le ve cuatro años agotando legislatura? Haremos lo posible porque no llegue a uno. ¿Pero han pactado ya uno o dos presupuestos como mínimo con sus socios? Yo no creo que tenga ni el primer presupuesto pactado. Estoy convencido de que lo mismo que negocia con Junts debe negociar ahora con los cinco de Podemos y los cuales no saca el presupuesto y que las exigencias que va a poner Pablo Iglesias encima de la mesa no son compatibles con la política económica del PNV. Creo que este gobierno está tan lleno de contradicciones que es imposible que funcione recto. Estuvo hace unos días el señor Sánchez en Israel. ¿Qué le parece la actitud del gobierno respecto a esta cuestión? Hasta el debate del miércoles pasado en el Parlamento Europeo Pedro Sánchez había perdido mucho prestigio entre sus compañeros en Bruselas y no era por la amnistía. Era por su actitud con Israel. Entre sus compañeros primeros ministros europeos por lo menos entre los del PP que son la mayoría me consta no me lo invento no lo intuyo me consta que la opinión sobre Pedro Sánchez ha cambiado completamente desde que empezó el conflicto de Israel. No solo porque en su gobierno tiene ministros que claramente prefieren apoyar al grupo terrorista jamás que al gobierno legítimo de Israel o tiene ministros o ministras o ministra que han mostrado actitudes claramente antisemitas sino también porque para resolver las contradicciones de su gobierno ha condicionado la política española y con eso la de la Unión Europea. La visita de Pedro Sánchez a Israel debería haberla coordinado con la Unión Europea. Llega el último llega mal y llega desafinando con la posición internacional que mantiene el resto de la Unión Europea. Decíamos antes y acabamos ya el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo ¿se ve usted más en Estrasburgo o en la carrera de San Jerónimo? Donde donde el presidente Feijó me diga Donde el presidente Feijó me diga ¿Y usted dónde se ve? Donde el presidente Feijó me diga yo mi proyecto personal forma parte del presidente Feijó estaré con él todo el tiempo que dure la carrera política y él quiera que siga a su lado. Pero usted vino porque él se lo pidió. Yo vine por estar con él. ¿Y ve a Cuca Amarra en Europa por ejemplo también? Bueno en Europa veo a cualquier político español de los de primera línea hemos de hemos de empezar a pensar que si en Europa es donde se toman las decisiones más importantes es Europa donde debemos enviar a los políticos más capaces. Otros otros países de la Unión Europea le puedo asegurar que envían políticos a la Unión Europea muy jóvenes y que los mantienen en la Unión Europea durante 15 o 20 años de modo que tienen unas redes de contactos y unas redes de influencia en Bruselas extraordinarias nosotros tendemos a enviar a políticos que acaban su carrera y políticos que ya no tienen tanta relevancia y no nos damos cuenta de que a los más relevantes los tenemos que tener donde más donde más falta donde más falta en donde se toman las decisiones más importantes tienen que estar los políticos más influyentes a mí desde luego si tuviera que volver a Bruselas para mí sería una gran alegría porque es donde creo que he ejercido con mayor utilidad para mi patria en la política. En cualquier caso es verdad que probablemente se plantearon cuestiones que eran para gobernar y por ahora aunque sea un año dos, tres o cuatro hay que hacer oposición y eso obliga a hacer retoques en la estructura interna y parlamentaria del PP en su opinión. Sí, porque tenemos más sitio hemos crecido y por lo tanto hay huecos sin necesidad de que nadie salga y habrá que hacer nuevos fichajes estoy seguro de que el presidente Feijó tiene algunos en la cabeza y habrá que reordenar los papeles y en realidad estos cambios que van a producirse lo que son es ir ubicándonos cada uno donde tenemos que estar la política en algún sentido es una antigua batalla naval y unos están en la cubierta y otros debajo alimentando cebando y disparando los cañones lo que tiene que hacer el capitán es ahora distribuirnos a todos por el barco el que baja y sube velas el que pasa a la fregona y el que dispara los cañones cada uno a su sitio y usted donde le diga al presidente usted donde le diga al presidente hombre yo soy rumete a mi edad a mi edad da igual que sea aquí que en Madrid o en Estrasburgo en donde toca Esteban González Paz muchas gracias a ti Vicente gracias a mi edad